No voy a excusar de quien quedo en el trago, que la va a tenerlo, después del trago de la fraseña, poniendo las cosas en su lugar, ni que sabe, sabe una papilla y que me van a hablar, ni tal vez con no se mide, no me dejo cuenta, no soy el líder de este movimiento, no estamos jugando, que está pasando con el animal, si no le va a tener, si no le va a dar un corte, si todos ellos saben la respuesta de ayer, no son un suelo como si fuera una fiesta, a fiesta, a velorio, pa' la gringa, me ha llegado por regalar puertas a esta rima, me voy a decir lo que soy, que soy yo, que está bueno, y que me puedo quedar con tú, ya que todo mundo está activado, como una nota cabrón, que se va calentando la zona y se me formó, loco ya cruzaba y el viejo es mi tipo que la va a tenerlo, loco ya cruzaba y el viejo es mi tipo que la va a tenerlo, loco ya cruzaba y el viejo es mi tipo que la va a tenerlo, y es que soy yo, soy yo, de que te viniste al revés, me cogen la capa, ya mando, pa' pata de hueco, café, soy yo, de que te viniste al revés, me cogen la capa, ya mando, pa' pata de hueco, café, La lleva, la lleva, siempre pasa la prueba Mi don solo venga a contrañeva Si no te sabes tu signo y te atreva Que te mata, que te mata la boca Una promoción pa' tu colección Lleva pa' tu salud, si no pa' tu iPhone Mi tri, mira lo que diga por ahí Quiere ganar, voy a mandar tía la prima Dígate, yo pensé a ti de la piel Yo lo que tiro, voy a tirar la piel Y dice que no siente, hipocresía Más buena que no lo decía, que no duro Mi vao, con una nota cabrón Que no se paga en el corazón Y dice, bo, bo Llevo, ya tú sabes quién llevo En el tiempo, el paquete Mi vao, con una nota cabrón Que no se paga en el corazón Y dice, bo, bo Llevo, ya tú sabes quién llevo En el tiempo, el paquete Y es que soy yo Yo lo hice, yo me vine pa' revir Y dice, bo, bo Llevo en la nota cabrón Y dice, bo, bo Llevo en la nota cabrón ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!